Música Bueno pues continuamos con otra candidata fallera mayor infantil de Valencia, ¿y con quién estamos? Con Lucía Guijarro Carrasco ¿De qué falla? De Doctor Maraño en Mestre Palau Bueno, sector y agrupación, cuéntame Bueno, pues mi sector es Mislata y agrupación Mislata Muy bien, vamos, que te lo sabes bien, ¿eh? De Mislata Pero creo que tienes familia en cuatro carreras, ¿no? Creo que tienes una fallera mayor, ¿no? Que ha sido también preseleccionada Sí, Lorena Guijarro Vamos, que sois primas Sí Me alegro, me alegro, ¿eh? Desde aquí un... vamos, la enhorabuena a ti Y enhorabuena a ella por tenerte a ti también Ay, mira, qué bien, ¿eh? Además las tenemos a las dos Muy bien, me gusta, me gusta Bueno, cuéntame, ¿cuántos añitos tienes y cuántos eres fallera? Doce y desde que nací ¿Siempre de las mismas fallas? Siempre ¿Nunca te has cambiado ni nada? Nunca Siempre ahí Siempre Pues hay que seguir, ¿eh? Hay que seguir Cuéntame, ¿por qué te gustan las fallas? Me gustan porque es un mundo Es una manera de vivir Y es una sensación que nadie te la puede quitar Como la sensación de que no te quiten los bailados Pues a mí es que no me quiten las fallas Directamente Efectivamente Antí las fallas en vena Efectivamente Muy bien, me alegro, me alegro ¿Has sido fallera en mayo infantil? Sí ¿Y por qué fuiste fallera en mayo infantil? Iba a ser en 2013 Pero me quitaron Y al volverme a poner Una chica ya se puso Entonces Vi un hueco en 2017 Y dijiste Tiene que ser Y dije Papá Necesito serlo Es que lo necesito Era un sueño Que todas mis compañeras Todas mis amigas del grupo Habían sido menos yo Y me dijo mi padre Que tres razones Porque tenía que ser Y yo le dije Que tenía un turno Se me perdió Y necesito volver a cogerlo Y vamos Tú has cogido ese tren, ¿no? Como digo yo Y lo has disfrutado Sí Me alegro ¿Cómo lo han vivido tus padres? Cuéntame Yo creo que lo han vivido Hasta mejor que yo Ay Si es que al final ¿Verdad? No, sí Pero le han pasado genial conmigo A mi lado siempre Siempre Mi madre Porque además Es que mi madre y mi hermano Son de Trafaya Somos dos y dos Cuéntame eso Porque Éramos tres en casa Hasta que llegó mi hermano Y hicimos desempañera En dos En Doctor Marañón Y dos En Morería Vaya por Dios Entonces Mi madre se tenía que ir Desde su falla a la mía De mi De Y falla a su casa A mi casa A vestirme a todo Madre mía Una crack mi madre Totalmente Un saludo muy grande aquí a tu madre Madre mía Bueno, cuéntame ¿A qué cole vas? Al Ios Molí del Sol ¿Y tu asignatura favorita? Música ¿Y cuál es la que no es tu favorita? Lengua Lengua No, valenciano ¿Lengua valenciano? Bueno, castellano Es que las lenguas se me complican ¿Por qué? Cuéntame Por las faltas de actografía Es que eso es que siempre es complicado, ¿verdad? Sí Es que abogada no es lo mismo, ¿verdad? No No es lo mismo Al final vi las cosas que tenía que estudiar Y ya me estoy para atrás Me verdad, suele pasar Suele pasar Sí, es que a mí me pasa lo mismo Dije yo Yo voy a meter a esto Y dije yo Es que la tele es complicada Al final uno se mete a la tele También lo hemos hecho así un poco raro también nosotros Bueno, dime ¿Cuántos trajes tienes? Con combinados y sin combinar Dime tú lo que me quieras juntar Pues creo que tendré 8 o 9 por ahí Madre mía Madre mía ¿Y quién te ha hecho los trajes? Mi tía y mi abuela ¿Y qué tal? ¿Qué tal cosen? Son unas cracks Son las mejores Una maravilla, ¿no? No creo que pueda alguien tener unas mejores como ellas Madre mía ¿Quién te peina? Jaime Lozano ¿Y qué tal Jaime Lozano? Cuéntame El mejor Yo creo que siempre me he hecho un moño cocido en toda mi vida Hasta que llegué a él Me cogí y me dijo Ven para acá Dame tu moño que te lo voy a descoser Además como no tiene una mata de pelo maravilloso para hacer esos moños Sí Y me lo dices hecho Y la verdad es que ya no me puedo cambiar de peluquero Verdad Ahora ya es tu peluquero Es mío ya Bueno cuéntame Si te digo planta o crema ¿Qué me dices? Las dos no podría elegir Son las dos una cosa Que han formado parte de este gran año Y que no las cambiaría por nada Muy bien Dime Cantante y actriz ¿Qué es tu actor favorita? Bueno actriz Blanca Suárez Muy bien Y bueno pues O Mario Casas Pero bueno Mario Casas también ¿verdad? Están todos juntos ya Blanca Suárez y Mario Casas están juntos Así que yo ya me dio una alegría Vamos totalmente ¿verdad? Y dime cantante Ay Melendi y Pablo Alborán Madre mía Además mi Mi Fue el concierto de Pablo Alborán Que fui por sorpresa Y luego tenía la preselección Al día siguiente Vaya madre mía ¿no? Vaya Vaya getreo Sí Pero bueno Bueno cuéntame ¿Por qué tienes que ser una de las 13 niñas elegidas? Pues no lo sé Yo creo que algo me habrán visto Yo soy una niña muy simpática Aunque me puedo relacionar con todo el mundo No tengo ningún problema Además Veo a alguien solo Y me voy a preguntarle ¿Por qué está solo? ¿Y quién es? Soy una persona muy alegre Soy una persona sociable Es muy abierta Que eso está muy bien ¿eh? Es una buena candidata Es sociable Todo Pues nada Ahora quiero que mirando la cámara ¿vale? Agradezcas a quien tú quieras El haber sido fallera más infantil Y lo más importante El por qué estás aquí Así que Agradece Agradezco a toda mi familia A mis padres A mi madre Porque sin ellos Esto no hubiese sido posible A mi madre Por el gran esfuerzo Que ha hecho todas esas fallas De ir, subir, vestir, desvestir Duchar, sin duchar Es un gran esfuerzo Quedarse en mi falla Y a lo mejor perderse cosas de la suya Es una gran madre Y a mi padre Por haber hecho también El esfuerzo de presentarme Esas telas Y esos adrezos Que sin él también No las hubiese tenido A mi tía A mi abuela Por hacerme sus trajes Que me encanta lucir Solo porque me las ha hecho ella Y a Jaime Por favor Jaime Lozano Esos peines Esos peines Esa gomina Esas peinetas Que nunca faltan para él Pues nada Enhorabuena Y a seguir con este maravilloso camino Gracias Pues nada amigos Si hablemos con otra candidata ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!